¿Qué tal amigos? Gracias por visitar nuestro canal. Hoy les platicaré sobre la vida y obra de la primera actriz Ariadne Welter, quien saltó a la fama a los 23 años de edad y que cuatro décadas después tuvo que retirarse de forma definitiva de los escenarios, después de ser diagnosticada con una grave afección en el hígado, que la mantuvo con fuertes dolores hasta el último día de su vida. Ariadne Gloria Welter Borauer nació el 29 de junio de 1930 en la Ciudad de México. Su padre de origen irlandés era ejecutivo de servicio en Shell, una de las más importantes empresas petroleras del mundo, por ello su familia gozaba de una situación económica bastante holgada. Ariadne era hermana menor de la actriz estadounidense Linda Christian, cuyo verdadero nombre era Blanca Rosa Welter. A los 19 años de edad comenzó su brillante carrera cinematográfica, esto en la llamada época de oro del cine mexicano, debutando en la cinta estadounidense Príncipe de los Zorros, donde alternó con Tyron Power y Orson Welles, logrando llamar la atención de directores y productores por su incomparable belleza, además de su vasto talento histriónico y su enorme capacidad para aprender idiomas, pues hablaba a la perfección castellano, inglés, francés, italiano, alemán y un poco de ruso y árabe. Cuatro años después Ariadne se estableció en México, su tierra natal. Fue ahí donde Emilio El Indio Fernández le ofreció un papel en su película La rebelión de los colgados, film que le abrió completamente las puertas en la industria del cine mexicano y que posteriormente la llevó a tener su primer coprotagónico en la película Sombra Verde. A sus 23 años de edad Ariadne ya se había posicionado como una de las mejores actrices mexicanas, haciendo alrededor de tres películas al año. Su fama fue escalando gracias a las cintas que protagonizó junto a Abel Salazar, entre las que destacan El vampiro, El ataúd del vampiro y El varón del terror, personificando por supuesto a la novia del vampiro. En 1961 la estroniza incursionó en telenovelas, siendo divorciadas su primer melodrama, participando en más de 17 producciones de Telesistema Mexicano, hoy Televisa. Quiero recuerda sus actuaciones en Las momias de Guanajuato, El extraño retorno de Diana Salazar, Mi querida Isabel y Sin ti, la cual se convirtió en su último éxito telenovelero. En el plan sentimental Welter se casó tres veces, la primera con el productor, escritor y director de cine mexicano Gustavo Alatriste, con quien procreó a su primer hijo Gabriel Gerardo y del que se divorció en 1960. Cuenta una anécdota que en aquella época el señor telenovela Ernesto Alonso ofrecía frecuentemente cenas a sus amigos y compañeros del gremio actoral. En una de esas tantas reuniones, Alatriste conoció a Silvia Pinal, de la que quedó prendado por su belleza, y la invitó a salir, ya que su esposa se encontraba sentada en el otro extremo de la mesa. Pinal rechazó la invitación, aduciendo que ella no salía con los esposos de sus amigas. Casualmente, Silvia y Ariadne se toparon en el baño, situación que Welter aprovechó preguntando a Silvia, ¿qué te ha parecido mi marido? A lo que ésta respondió, muy agradable. Y Ariadne ahondó, efectivamente, muy agradable. ¿Pero su esposa? Soy yo. Posteriormente, se casó con Miguel Gallego Ochoa, padre de su hijo Miguel, y su tercer esposo fue Miguel Skipsi, con quien tuvo a su hijo Michel. Lamentablemente, en julio de 1998, la primera actriz fue diagnosticada con una enfermedad hepática, resultado de una transfusión de sangre. Tras 10 años de lucha por erradicar dicho padecimiento, los galenos que la atendían informaron a su familia que Ariadne necesitaba un trasplante de hígado, el cual no pudo realizarse, debido a que el 13 de diciembre del mismo año, la artista murió a los 68 años de edad, en su residencia de las Lomas de Chapultepec, en Ciudad de México. Su cuerpo fue incinerado y sus cenizas enterradas en la cripta familiar, ubicada en la iglesia de San Agustín, en Polanco. Y bueno amigos, esta fue una breve semblanza en la vida y obra de la primera actriz Ariadne Welter. Agradecemos el favor de su atención y los invitamos a darle like al video si ha sido de su agrado.